Descanse en paz, Freddy Ternero. Se sabe que falleció a los 53 años producto de cáncer al hígado. El estratega y también es alcalde de San Martín de Porres perdió la vida a los 53 años producto de un cáncer al hígado, cirrosis, que ya lo tenía en cuidados intensivos en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Ternero deja un legado de gloria y junto a Marcos Calderón son los técnicos peruanos que más alegrías le han dado al balompié nacional.